¿Qué tal amigos? Les saluda Mike Herrera desde el Cuartito Feo y en la cámara Bruno Herrera. Bueno, el video de hoy es para pasarles unos tips ahí de cómo coloco los micrófonos para la batería. No tengo los elementos completos de la batería, me hacen falta los platos porque no soy baterista. Tengo el kit básico, pero bueno, con esto vamos a microfonear y a grabar algo. Vamos a ver cómo pasan todos los micrófonos a través de los preamplificadores, los 4710 de Universal Audio. Y pues, vamos, sígame. Bueno, vamos a empezar como primer elemento, tenemos a la batería, al bombo de la batería. Estamos metiendo el micrófono, tenemos dos micrófonos, les voy a explicar por qué y cuáles son. Este es el Beta 52, lo que hago es meterlo de esta manera, apuntando hacia donde golpea el baquetón, de esta manera obtenemos la pegada y así mismo bastante cuerpo. Ok, el segundo micrófono que colocamos aquí es este AKG C414, que es lo que obtenemos con esta distancia, es un poquito más de aire o un poquito más de cuerpo. Para la tarola utilizamos dos micrófonos clásicos SM57, dinámicos. Colocamos dos, uno arriba en la parte del parche de arriba, lo colocamos hacia esta parte, a este punto, que es donde va a obtener suficiente pegada y también cuerpo de la misma. De todos modos le estamos sumando un poquito el cuerpo y brillo con el micrófono de abajo que va hacia el entorchado. Ahorita no coloqué bien el parche, pero por lo regular se coloca el micrófono hacia el entorchado. Ahorita para los tomes, lo que hago es colocarlos acá de esta posición y darle dos deditos de distancia entre el micrófono y el tom, de esta manera, y normalmente apunto también al punto medio entre donde pegan y donde está el final de nuestro parche. ¿Por qué? Si apuntamos el micrófono completamente hacia acá vamos a obtener mucho más sonido de graves o más vibración de nuestro parche, porque golpea aquí y la vibración se expande hacia los lados. ¿Ok? Entonces obtenemos que el sonido sea más grave. Si queremos más pegada, más agudo, es apuntar hacia donde golpea la baqueta. Pero en este caso queremos que nuestro sonido tenga pegada y tenga un poquito de cuerpo. Es como una mezcladora de nuestro parche. Vamos a apuntarlo hacia acá, más o menos, que es donde se supone que va a llegar un poco de golpe y ya va a tener cuerpo y vibración. Lo mismo con los demás elementos. No tenemos los platos para grabar el hi-hat y no tenemos los platos para grabar el overhead, pero eso los trae en cada baterista. Y como en estos días no podemos meter a ningún baterista, pues tenemos que aguantar y hacer las pruebas nosotros mismos y a ver qué sale. Bueno, vamos a hacer las pruebas ahorita, a chequear que todo pase, que suene y les voy a explicar más o menos cómo utilizo el plemplificador, el 4710 de Universal Audio. Lo primero que vamos a hacer es colocar nuestro plemplificador en modo drive, lo que está llegando, la señal que nos está llegando, está bastante bajita. Por eso es necesario un baterista. Ahí tenemos un buen volumen. Este plemplificador tiene un compresor, el cual pues vamos a poner en modo slow, modo lento para que agarre transientes. Lo que sigue es checar qué tanto está bajando nuestro compresor, qué tanto nos está quitando de la pegada. Ok. El AKG C414. Es un poquito más sensible, así que vamos a ver la respuesta. Vamos a ponerlo también en modo lento. Luego checamos qué tanto está comprimiendo. Es demasiado. Vamos a regresarle un poco para que no se active tan fácil. Que nada más nos mantenga un poquito controlada la señal. Y esta es nuestra salida finalmente. Entrada, compresión y salida. Aquí tenemos un controlador de qué tanto queremos que sea de tubo o de bulbo. Y a la izquierda es completamente de transistores. Los dos. Sumando muy bien. Ok, Daniel, denle la tarola por favor. De igual forma checamos primero la entrada. Si queremos compresor, lo activamos. Entre más subamos, más va a comprimir. Obviamente creo que le está dando suavecito porque siento que no le está dando su fuerte. Entonces no le voy a dar mucho. Tenemos bastante resonancia con esa tarola. Bueno, los tomes prácticamente ya los tenía checados desde antes porque siempre los coloco en estos canales. Y no creo que le vaya a dar el más fuerte que cualquier otro baterista. Así que bueno, vamos a cortar el video hasta acá. Para no hacerlo muy extenso. Y nos vemos ya cuando se esté grabando esta batería. Bueno amigos, como les decía. Pues no soy baterista. Solamente tengo una baqueta, la otra sexta avión. No tenemos los overhead. Pero vamos a intentar grabar una canción aquí de principio a fin. No creo que les deje todo el tema. Es un tema que estamos haciendo para el estudio, para el cortito feo. En esta ocasión lo voy a grabar yo. Pero más adelante se va a grabar ya con un baterista profesional. En cuanto podamos abrir el espacio en el estudio. Y esto es para meramente pura demostración. Vamos a ver qué sale. Ok amigos, pues como ya vieron ya tenemos grabada la batería. Vamos a proceder a lo siguiente que es escucharla, irla limpiando. Si es posible, cuantizar la batería. Porque les repito, no soy un baterista profesional. Pero creo que podemos tomar un buen bucle o un buen loop de todo esto para hacer algo interesante. La parte del solo de mi amigo Gerard. Lo primero que hay que hacer para empezar a mezclar. Pues obviamente, ya saben, hay que limpiar. Largo proceso, pero hay que limpiarlo. De ley, sí o sí. Ok amigos, esto fue todo por hoy. Espero que les sea de utilidad. Me despido no sin antes recordarles que se pueden suscribir. Que pueden compartir el video para alguien más a quien le pueda hacer utilidad. De verdad, les agradezco por permanecer aquí conmigo un ratito más. Cuídense mucho. Recuerden, protéjanse bastante en estos días. Y bueno, a practicar y aprender. Les mando un fuerte abrazo. Desde Cuartito Feo, Mike Herrera. Hasta la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!